Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Julio Archet, quien afirma provenir del futuro y estar en contacto con seres extraterrestres. Gracias Julio por estar en este programa. Al contrario, es un verdadero placer, querido Mariano. Buenísimo. En esta oportunidad Julio va a responder a las preguntas que los suscriptores enviaron en la pestaña Comunidad. Las preguntas son muchas, obviamente no vamos a poder responder todas. Julio intentará ser breve con las respuestas para poder meter la mayor cantidad de preguntas posibles. Y los que no vieron la primera entrevista de Julio, el enlace a dicha entrevista va a estar en la descripción del video. Así que sin más dilación, pasamos con las preguntas. Adelante amigo. Cristian Carrizo dijo, finalmente, ¿triunfará la luz sobre la oscuridad? No hay ni triunfo ni pérdida. Son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, si se considera que existe una guerra, esa guerra es inexistente. Sí, la oscuridad necesita de nosotros, porque la proyección de la luz a través de la materia produce el ámbito perfecto para que estas entidades estén, digamos, en etapa vital, por supuesto. Pero no estamos enfrentados en absoluto. Existe un extremo respeto y ese respeto indica de que nadie va a destruir a nadie. Y mucho menos la luz, porque la luz no viene a destruir. Todo lo contrario, viene a construir. Buenísimo. Margelis Díaz dijo, yo le preguntaría, ¿qué tan confiable es la Federación Galáctica y por qué tanto interés en la humanidad? Bueno, la Federación Galáctica tiene que ver con la tercera dimensión y su interfase en la cuarta dimensión. ¿Qué significa? Utilizan naves, muchas de ellas consideradas de combate. Sus rangos son verticales. Los nuestros no existen en la luz, es todo horizontal. Todos apreciamos el mismo valor y respetamos al hermano como a un igual. No tenemos comandantes, no tenemos posiciones agresivas ante nadie, todo lo contrario. Y la intención, yo supongo, de aproximación tendrá que ver con que el momento trascendental que está pasando en este momento el planeta Shan, como es conocido por ellos, como planeta sombra. Regido por la oscuridad, entre comillas, o la hermandad de la oscuridad. Es un poco ofensivo, a mí tampoco me gusta hablar de esa manera, porque ellos tienen tanto derecho a evolucionar desde sus ámbitos como nosotros desde el propio. Entonces, seguramente, la interfase de luz que se pueda llegar a conseguir con algunos hermanos que aún no han encarnado en su verdadera encarnación, o sea que no conocen su realidad de seres de luz todavía en cuerpos de tercera dimensión, es muy probable que ellos se acerquen como buscando aliados. Porque los aliados de la luz, para ellos, son muy útiles al enfrentarse con los elementos de la oscuridad. Yo aseguraría que no es una guerra en la que conviene introducirse, porque uno entra como poco menos que un esclavo, y por otro lado, perfectamente puede ser absorbido por cualquier entidad de cualquier dimensión, en este caso. Porque ellos también ingresan a dimensiones superiores, pero conservando sus características de tercera dimensión. Entonces, no convendría, no convendría introducirse en ese terreno. Yo al menos pienso que es así. O sea, para que quede totalmente claro, desde tu punto de vista, la famosa Confederación Galáctica, está pasando una moto, la famosa Confederación Galáctica, ¿es buena o mala? Ni buena ni mala. Es la Confederación Galáctica. Corresponde a unidades planetarias de tercera en su interfase a cuarta dimensión. A ver, no existe ni lo bueno ni lo malo, son las dos caras de la misma moneda. Depende de cómo caiga la moneda, es cara o cruz. Hay quienes eligen ir por el camino, no de lo malo, sino más materialista. Aceptan, por ejemplo, adorar imágenes, no sé. Hay otros que no. Hay otros que deciden hacer un camino de más sacrificio dentro de lo que es el materialismo, vivir con lo justo y necesario. Y en general, dado que hay un combate por la preeminencia de las almas, porque básicamente cuantos más almas dentro del terreno de la luz, cada una de las partes pueda llegar a capturar, más posibilidades tiene triunfo. Triunfo en su problema de combate. No es el nuestro. Nosotros no estamos en guerra con nadie. De hecho, la oscuridad tampoco está en guerra con nosotros. Es un invento dado por algunos que hablan del cielo y el infierno. Cuando se habla de esa manera, se cree que el infierno es la oscuridad, que el cielo es la luz. Bueno, pero hay una enorme confusión. En eso, lamentablemente, la religión ha tenido mucha carga, porque han dicho cosas que realmente son preocupantes. Pero no se hacen cargo tampoco. No las llegan a explicar en profundidad. Así que no hay problema. Si aparece una nave de comandancia de golpe, se presenta con mucho respeto, se les da el saludo y se les indica qué es lo que desean. En general vienen siempre en paz y no hay agresiones hacia el ser humano convencional. O sea que, ¿para vos hay extraterrestres trabajando perjudicialmente para la humanidad? Es muy probable. No les está yendo muy bien que digamos. Pero es muy probable. En general hubo algunas encarnaciones muy complicadas dentro de este planeta que venían con una intención de conquista. Pero es un planeta muy grande, con demasiadas variedades y a pesar de que de pronto parecería que la oscuridad tiene un gran predominio, también lo tiene la luz. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanta prensa. Los hechos de la oscuridad en general son mucho más poderosos en el sentido de la difusión. Constantemente se habla de la muerte, constantemente se habla de elementos negativos. La palabra noticia empieza con no, sin ir más lejos. Yo he tenido problemas con colegas periodistas en un momento cuando yo trabajaba en periodismo activo, que se me ocurrió escribir ese artículo. Sí, hay entidades muy complejas que en general están al servicio de... Por ejemplo, hay muchas entidades grises que se dedican a la abducción para obtener material ADN, con el cual se construyen cuerpos muy similares a los humanos. Uno los observa y sí, a simple vista parece ser un ser humano, pero aplicando la piñal y buscando en el aura cuáles son las características y no hay luz. Y si no hay luz entonces es un robot. Un robot de carne y hueso, pero termina siendo un robot. Pero no hay que temer en eso, porque en general son entidades que entran con mucho respeto porque saben que la entidad de la luz, que protege a la gran mayoría de los habitantes de este planeta, los rechaza en una forma eficiente y artera. Así que no es problema. Bueno, seguimos con las preguntas. Marianela Andrea Canto Guajaro dijo ¿Por qué no logramos recordar vidas pasadas o futuras? Eso depende de la línea de tiempo en la que se encuentre la querida Marianela. En general, cuando encarnamos en una nueva encarnación, la data de la encarnación pasada queda como un estado de stand-by. Muchas veces se lo conoce eso como el registro akáshico. Es como si en un disco external, querida Marianela, pusieras la información y solamente cuando la conectas a la computadora tenés acceso al disco external. Mientras tanto, trabajas con el sistema de procesado de tu computadora y el disco interno, que puede ser simple o particionado. De hecho, muchas memorias están particionadas dentro del disco interno de nuestra computadora y podemos tener acceso. El problema es a qué punto tanto Marianela como cualquier cohabitante de este hermoso planeta está en condiciones de crear el sacrificio de cambiar su alimentación, cambiar su estilo de vida, alejarse de las ciudades, no utilizar celulares, comenzar una vida en una pequeña soledad, aunque sea parcial, para poder establecer una conexión real. Cuando aparece esa conexión real, empiezan los recuerdos. Recuerdos vienen de recorder, recorder viene de grabar. Los recuerdos son circunstancias que están grabadas en nuestra propia entidad magnética. Y el punto es poner pausa a la grabación y poner play. Porque, Mariano, si en este momento tú me estás grabando, no podés escuchar lo que yo acabo de decir, salvo que te quede retenido en el oído. Pero recién vas a escuchar, cuando pare la grabación, dejes de recorder o de recordar que es un recuerdo constante, porque estás constantemente construyendo en el actual presente. Entonces el stop significa paramos la grabación, nos alejamos de la realidad, del del hoy y el ahora, este micrófono que me está tomando, esta cámara que me está tomando, y pongo play. Play y ojo, rewind o fast forward. Lo que pasa es que cuando venimos grabando en la misma cinta, en la misma banda, estamos borrando también, cuidado. Entonces generalmente se utiliza una cinta nueva o un elemento de grabación nuevo, como puede ser el chip o el dato de archivo de memoria que en este momento está grabando mi voz. ¿Qué significa cambiar el archivo? O sea, tiene que sí o sí existir un cambio. Por eso no recuerdas, ni tampoco para atrás, y de hecho si vienes del futuro, tampoco del futuro. Hay que poner stop y play. ¿Antes, rewind o fast forward? Creo que es una explicación técnica hasta burda diría, pero es más fácil de entenderlo de esta manera que si tuviéramos que explicar cuáles son las reacciones étnicas que hay que poner en funcionamiento para que esto realmente ocurra dentro de lo que es el carácter espiritual de cada uno de nosotros. Es un poquito más complejo. De hecho, Jesús se tuvo que ir 40 días, no sé cuántos, dos, tres meses, fuera del ámbito normal y en pleno desierto logró conexión. Pero bueno, cualquier azeta, cualquier persona que viva en total soledad, en una montaña, en cualquier lado, está buscando exactamente lo mismo. No sé si cualquier humano está en condiciones de hacer eso con tal de poder conocer su historia. En esta situación real, hoy, de cuarta dimensión, conviviendo en sociedad, es muy complejo. Le deseo lo mejor a Marianela, que espero que pueda dar el salto cuántico y ocuparse un poco de su alma también. Muy bien. Nelly Ortiz, ¿por qué nos tocó a esta última generación vivir esto? Me imagino que se refiere al paso a la 5D o eso es lo que dice. Esto tiene que ver con lo que yo hablaba en la anterior charla, que es el ciclo galáctico. O sea, en tercera dimensión la galaxia cumple circuitos, cumple órbitas. Al cumplirse una órbita galáctica completa, es como que si tomaras un tornillo y le dieras una vuelta completa, ajustaste más. O una tuerca, que es más fácil. Tomas un tornillo, le das un giro a la tuerca y se va acercando a la cabeza del tornillo. Eso significan cambios. Es como girar el dial de la radio. Cuando sales de 98.9, es muy probable que llegues a 98.9. Ah, 98.9. No, ya estoy en 99. Entonces 99.1, 99.2. El dial biomagnético de un sistema galáctico en tercera dimensión hace que se produzcan cambios muy importantes dentro de lo que son los aspectos físicos. Entonces la física del planeta cambia. Cambia la física vibratoria. Cambia las capacidades que tienen las plantas. Es probable que aparezcan frutos más grandes como otros se achicharren si no están cuidados dentro de lo propio. Y en el ser humano ocurre otro tanto. Hay cambios fundamentales en la estructura, en el ADN. Son tiempos de cambios muy, muy, muy maravillosos. Pero pueden ser violentos si la entidad planetaria no está en conjunción. Nos hemos alejado de la naturaleza. Una de las razones por las que estamos instando a que los hermanos ingresen en este cambio es que comiencen a trabajar a favor de la naturaleza. El verdadero Dios en este planeta es la naturaleza. Es la que nos da todo. Nos da la vida desde el agua hasta el alimento pasando por el aire. Y evidentemente el trajín de la tercera dimensión desde el punto material ha creado todos estos líos. Entonces no sé si decir bienvenidos y qué suerte que están vivos acá. El problema es preguntarse qué están dispuestos a hacer. Es decir, rebotar contra la pared de la tercera dimensión y quedarse o ingresar en el portal y pasar a la cuarta que es un aprendizaje. Yo siempre menciono esto y trato de ser rápido para no quedarme porque tengo mucho que decir de esto. Pero bueno, supongamos que la tercera dimensión es el jardín de infantes. La cuarta dimensión es la escuela secundaria. Y la quinta dimensión es la universidad. En la quinta dimensión te recibís y a partir de la sexta dimensión ejecutás aquello que ha sido preparado durante tres dimensiones. Termina tu ciclo educativo. Hasta la quinta dimensión nos estamos educando y dentro de la misma dimensión quinta también nos estamos educando. Porque después son doce dimensiones conocidas, pero sabemos que hay muchas más. Los maestros no te tiran más letra porque es lo mismo que un profesor de universidad vaya y le intente explicar la teoría de Einstein a un chico de cuatro años. Entonces, están en esta dimensión, queridas hermanas, queridos hermanos, porque tienen la gran oportunidad de dar el salto cuántico, para lo cual requiere un viaje interior, encender la luz interior, levantar la mente a la altura de la comprensión absoluta y a partir de ahí estar dispuestos a qué significa pasar a la cuarta dimensión. Para eso hay que informarse y hay que trabajar. Pero es un trabajo individual. Lo que sí digo es que el puente de pasaje va a llevar un tiempo. No es una cuestión que dure meses ni horas. El que diga que son dos años está, como decimos, vulgarmente cameleando. Va a depender del volumen de almas que estén dispuestas a la trascendencia y se tomará el tiempo necesario y se frenará lo que se tenga que frenar. Ahí sí existe la intervención mayor para que exista la oportunidad de una trascendencia. Es lo mejor que se puede hacer por el planeta en este momento siendo lo que significa un planeta maravilloso. Muy bien. Wellington Hernández dijo ¿Cuáles son los síntomas que estamos teniendo los que estamos cambiando a la quinta dimensión junto con la madre tierra? Bueno, en principio no se cambia a la quinta dimensión. No se puede saltar a la cuarta. O sea, si salís del jardín de infantes, querido amigo, nunca vas a poder entrar a la universidad, salvo que seas un genio. Y Mozart hubieron, pero son pocos, convengamos. Si se trata de un Mozart, por ejemplo, que puede dirigir una orquesta a los seis años, primero un aplaudit. Genial, pero no es tan fácil. Hay que pasar por la secundaria. Hay que pasar por la cuarta dimensión, que es una dimensión de preparación. De hecho, se utilizan unidades alfa, beta, gamma para poder intentar llevar. Muchos son acompañados. Alguien dice, mi ángel de la guarda. Bueno, gracias por el apelativo, pero no somos ángeles de la guarda. Somos apenas unidades de transporte que ayudamos a ese ser para poder trasladarse en un cuerpo que generalmente es una construcción clonal para que pueda llegar a tener una instancia física porque el salto de quitar el cuerpo a un alma es un salto muy importante. Tan importante como cuando un bebé nace de la panza de la mamá. De ese ámbito cálido y hermoso que significa el vientre de la madre, de golpe aparece y un señor encima le pega un chilo en la cola para que llore. O sea, pobre alma, en este caso, cuando sale del cuerpo y recibe el chilo de la cuarta dimensión. Ahí donde ayudamos a que tenga toda la memoria posible. Y van a unidades, épsilon, que son las que se utilizan, que son grandes ciudades, llegan a tener hasta 500 kilómetros, que están interfazadas dentro de este mismo planeta. De hecho, los yanquis se pusieron muy nerviosos porque encontraron una marca redonda, enorme, de 500 kilómetros, encima de la puna de Atacama. Esto pasó hace tiempo y está en los medios. Y se volvieron locos. Bueno, encontraron realmente el arca de Noé. Y a partir de ahí las almas reconstruyen su cuerpo para volver de nuevo a través de un nacimiento bellísimo en la tercera dimensión o aplican los conocimientos para entrar en cuarta como ya preparación. Y a partir de ahí comienza el camino hacia adelante. Fabiana Peri dijo A mí me gustaría que nos cuente un poco más cómo se vive en el 2.986. ¿Tengo tres horas? ¿Le das tres horas, Mariano? Encantado de la vida. Tres minutos. Ya sé que me estoy excediendo, pero hay cosas que no las puedo reducir. No, no, a ver. En principio no tenemos la misma estatura. Nuestro alma ha pasado por el aprendizaje de cuarta dimensión y al entrar en quinta, voy a hacer el ejemplo hidráulico, somos un bidón de 20 litros, mientras que en tercera dimensión somos una batalla de un litro. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un cuerpo más grande, una reacción más grande y una civilización diferente. Primero, no existe contaminación. Los cuerpos no tienen los mismos órganos que tenemos en este momento acá porque necesitamos material de filtrado, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón, como pueden ser incluso los pulmones. Lo que sería la combinación perfecta de oxígeno que existe en el planeta de quinta dimensión, hace que prácticamente la respiración sea un juego, porque honestamente no pasa absolutamente nada. Los cuerpos son bióticos, tal cual como es el nuestro, pero con un desarrollo, vuelvo a insistir, de tamaño y de capacidades. No envejecemos, hay una extraordinaria y maravillosa tecnología para eso que impide que el cuerpo envejezca. Toma desde la niñez las características de un niño, la adolescencia la continúa y la adultez llega a un cuerpo ya y a un límite de crecimiento que sería entre los 26 y los 33 años de edad de un ser humano normal de hoy día. O sea que el envejecimiento como lo conocemos no existe porque no existen los radicales libres, porque no existen las tensiones y los problemas emocionales que ocurren acá en el planeta que obligan a que un cuerpo como el que yo tengo en este momento de tercera dimensión, que puede vivir 250 años promedio, desaparezca entre los 60, 70, 80 si llevaste una buena vida. Entonces, la alimentación es absolutamente vegetal. Se han logrado mutar vegetales a un punto de delicia, de aplicación de proteínas y vitaminas que ese tipo de cuerpo necesita, que es un combustible especial. No le vas a echar gasoil a un coche nastero. Bueno, en este caso no le vas a echar comida común a un cuerpo de quinta dimensión porque necesita fluidez para que el alma haga su trabajo y logre primero el nivel de comprensión. Para eso el cerebro ha aumentado sus capacidades y estamos ubicados dentro de un rango de entre 25, 28, 24, 15% de utilización del cerebro. Depende del nivel de aprendizaje de cada uno y el deseo y la profesión que lleve. A partir de ahí las ciudades son circulares. Se utilizó el proyecto Venus que llevó adelante Jack Prescott, un maravilloso ingeniero y arquitecto que pudo diseñar la ciudad circular en la que se interfacen, se intercalan, perdón, lugares boscosos, lugares de campo, lugares de cultivo con lugares de habitación, con ríos que circulan, con agua constantemente purificada, con hermosísimos puentes. Si tuvieran ocasión de ver cómo son las flores en quinta dimensión yo creo que se largarían a llorar porque son absolutamente emocionales. Los animales conviven con nosotros, solamente los animales que han sido domesticados durante la etapa terrestre, esta etapa, la de ahora, porque entienden lo que es el alma humana y se asemejan al alma humana y tienen sentimientos similares al alma humana. Perros y gatos en primera línea, caballos en primera línea. Lamentablemente lo que es el ganado hoy día prácticamente desaparece porque hoy día en general son animales pobrecitos construidos genéticamente y no son tratados precisamente con amor. Cuando una vaca llega al matadero y después termina en la parrilla de un amigo, todo ese proceso me parece que hay una cierta crueldad y una cierta destrucción y ese ser no intenta acercarse al humano desde una encarnación humana. Yo he tenido hace poco la experiencia de un amigo que su perrita falleció, yo había tenido un contacto psíquico con esa perrita y ella me dijo que iba a reencarnar en un niño y así fue. Porque tiene la capacidad de entender el amor humano por lo tanto desea ser humano y cuando un alma de esas características con la nobleza, la maravilla que significan estos animalitos noésticos entonces se le da la oportunidad. No sé, podría hablar mucho, los vehículos prácticamente son necesarios porque se trabaja mucho sobre la transmutación directa, o sea, el cuerpo es como si fuera a ver Viaja a las Estrellas que se disolvía digamos el comandante Kirk y aparecía en el planeta es más o menos así de todas maneras hay unidades de interfaces directas dentro del propio planeta porque hay que hacer muchas veces mucha distancia es un esfuerzo magnético que hace cada cuerpo que a cortas distancias se puede hacer perfectamente no somos tan charlatanes yo acá me largo a hablar porque me encanta me encanta hablar pero ya en quinta dimensión directamente la comunicación es como se dice telemática por lo tanto telepatía y telequinesis son dos elementos que van prácticamente de la mano los hijos no son propios tenemos hijos tenemos relaciones sexuales la vida en pareja es maravillosa no existe la monogamia es una poligamia absolutamente controlada pero eso también implica que los hijos no son propios los hijos van de familia en familia y de hecho se eligen familias que puedan estimular las capacidades de ese niño no hay escuelas no existen las escuelas no existe la educación lo único que existe es la detección del don para que cada uno de esos niños tenga la posibilidad de desarrollarse dentro de sus capacidades no sé me quedan muchas cosas en el tintero honestamente es un momento de vida en el que el que está ahí le cuesta mucho volver para atrás salvo que tenga que cumplir con una misión y saber de golpe que uno está saliendo de la comodidad de la casa para ingresar en un desierto en el cual no sabe que va a encontrar pero por ejemplo por ejemplo la ciudad de Nueva York como es en el 2986 no existe no existe eso es una colmena es una colmena desordenada no existe ninguna ciudad porque en el medio van a existir una serie de hechos dentro de lo que es el traslado de las dimensiones y la negativa de ciertas entidades de la oscuridad que conviven con nosotros pero que pretenden que eso no ocurra bueno puede haber conflictos y va a haber destrucciones pero para eso falta muchísimo y la intención es impedirlas las idas y vueltas que tenemos algunos dentro de las interdimensiones son para corregir ciertos pequeños detalles que dentro de nuestra propia vida ojo sigo insistiendo no tomamos el cuerpo de nadie salvo el propio y si la idea es hacerlo sin absorber ninguna entidad humana propia entonces si se utilizan los cuerpos clones que en definitiva son copias por ejemplo yo en esta vida tengo siete iguales a mí ¿por qué? porque suponemos de nuevo el bidoncito 20 litros de alma no entran en una botella de un litro entonces ¿qué hago? me separo en cinco botellas de cuatro en cuatro botellas de cinco o en siete botellas distribuidas en diferentes gradientes de hecho hay un julio mujer y yo tengo contacto con todos porque el aprendizaje aprovechando que el alma grande el Mahatma como decía Gandhi y le dicen a los verdaderos maestros yo no soy un maestro ni mucho menos Gandhi Gandhi era un ser excepcional fuera de lo que es la convención pero se habla de las almas grandes que son almas que son grandes de tamaño no significa que sean buenas en su totalidad un toro embravecido puede ser más peligroso que una hormiga me parece entonces hay que tener cuidado pero no es el hecho el hecho es que necesitas que si querés conservar tu alma en condiciones y la querés hacer gimnasia entonces dale varios cuerpos no te queda otra los otros cuerpos si son clones llevan exactamente la misma figura que yo la misma imagen que yo pero hablan distintos idiomas etcétera y el cuerpo femenino requiere una una entidad especial ya yo de nena no tengo nada encima con esta barba de mujer me moriría de hambre si tuviera que hacer prostitución como decía un amigo pero básicamente y tomándolo en serio es una experiencia extraordinaria y a partir de ahí uno ese es el premio que uno tiene de nuevo en esta dimensión para poder vivir varias vidas simultáneas y aprovechar el hecho bien no sé si respondí seguimos con más preguntas a ver Ana Acel dijo tiene información sobre el hombre gris a ver el hombre gris es una figura este a ver el gris es un tono que ocurre cuando se promedia el blanco y el negro los dos platos de la balanza si dijéramos la luz y la oscuridad lo voy a poner acá para que entre en cámara requieren peso de una peso de otra y buscar un equilibrio el hombre gris es el hombre que equilibra es la sensación espiritual de lograr el equilibrio entre la oscuridad y la claridad entonces si hoy día los gobiernos estuvieran en manos de hombres que tienen esa capacidad de poder promediar y no dejarse llevar fácilmente por las intenciones de las hermandades que le ponen el portafolio con varios millones y mientras prometen algo en una elección terminan haciendo todo lo contrario cuando llegan al gobierno por ejemplo entonces no son hombres grises son blancos o son negros en general más gris oscuros o negros de los blancos que podrían ser porque en general no se respeta la espiritualidad si tuviéramos gobiernos que estuvieran basados en la luz no existiría el hambre no existiría la muerte de niños no existiría la pobreza no existiría la injusticia no existiría la violencia nadie tendría que robar porque todos tendrían lo suficiente para vivir y qué pasa nadie se hace cargo de eso entonces hombre gris es aquel que decide ni para un lado ni para el otro promediar para intentar unir las partes en un punto promedio porque ser totalmente blanco tampoco es bueno porque te aísla de la realidad te hace hacer tu vida y te transformas en eso una entidad que tiene un gran crecimiento personal pero y qué hacemos con el resto y si estás en el lado de la oscuridad sí por supuesto tenés un manejo de la materialidad tenés un enorme poder bueno bla 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 pero también estás peleando con otros que están dentro de la misma ubicación y que intentan el dominio del uno por el otro entonces hombre gris es el promedio ideal que tendría que tener un ser humano para ser un ser maravilloso para sí mismo y de esa misma manera ser para los demás eso es el hombre gris pero por ejemplo hay muchas personas que interpretan que el hombre gris de la psicografía de Parravicini es una persona un elegido vos qué opinás no para nada para nada eso lo sé porque Parravicini era muy amigo de Fabio Serpa y tuve ocasión de charlar estos temas con Fabio Serpa y Fabio me los decía eso con todas las letras no 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 esta es una interpretación desde la índole espiritual no tiene nada que ver con que hay porque si no estaríamos en manos de un ser humano con las capacidades suficientes como para manejar el mundo y no tiene sentido porque ese humano entra en acción y automáticamente hay montones que se le van a oponer esto no es que un ser de carne y hueso diga yo soy el hombre gris vengo a salvaros no 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 nada que ver es una figura casi diría espiritual a eso se refería Solari Parravicini por eso las psicografías o en este caso como Nostradamus sin ir más lejos utilizan un idioma muy simbólico trabajan dentro del campo de la metáfora del campo de la retórica la parábola no pueden informar en forma directa digamos no pueden decir tal día tal hora va a ocurrir tal cosa porque eso es faltar a las leyes de orden y libre albedrío que lo hablamos también el otro día pero si pueden dar un aviso para que para que aquellos que entienden ese aviso por lo menos pueden leer entre líneas hagan lo propio esa es su función y además Solari Parravicini fue abducido por una nave que en realidad no fue una abducción él hablaba de que estaba sentado ahí en una de las avenidas de Buenos Aires y de golpe desapareció él no se vio desaparecer se vio aparecer en otro lado y ahí fue donde se le informó con nosotros habíamos pasado exactamente lo mismo son seres que son elegidos dentro de sus capacidades y que ellos mismos en su anterior encarnación dijeron yo me pongo como voluntario en esta estaba olvidado el hombre por supuesto como decíamos al principio hasta compañera si no podés recordar es porque evidentemente tenés anulado tu recuerdo pero no 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 es no es un ser humano es una figura que puede ser tomada por seres humanos y cuantos más hombres gris mujeres grises si quieren también porque hombre en realidad genérico somos varón y mujer hombres homínidos deriva de homínido deriva de humanidad el conjunto de hombres que son tanto de sexo femenino como de sexo masculino con sus respectivas variables que hoy día tengo entendido que son más de 90 bueno pero eso yo no me meto ahí porque con todo respeto cada uno hará cargo de su elección y será su vida punto no 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 hay que juzgar en ese sentido al contrario hay que respetar y amar pero es así curioso esa es la que yo conozco mi verdad pero a partir de ahí bueno que cada uno de acuerdo a su información comprenda lo que tenga que comprender quien quiera ver que vea quien quiera oiga oiga pero guarda no hay peor sordo que el que no quiere ver ni peor ciego que el que no quiere oír muy bien continuamos Verónica de Régil Martínez dijo es verdad que para 2021 se entregarán a la humanidad las camas o cápsulas que regeneran las células y hasta hacen nacer nuevos miembros a los amputados qué interesante a ver no sé de dónde sacó esa información esta querida amiga pero hay algo que es real primero yo me pregunto qué harán en este caso los grandes centros que fabrican elementos homeopáticos si son ellos los que lo van a distribuir lo cual les rompería su negocio qué harán los grandes laboratorios que utilizan también elementos químicos y físicos para cierto tipo de tratamientos que de golpe se verían absolutamente anulados quiénes serían los encargados de manejar ese tipo de maquinaria hay gente preparada ya para eso o esto significa un contacto directo y con quién yo lo que sí puedo decir es que si a una persona se le amputa un brazo por cualquier motivo le queda el muñón pero si utilizamos una plancha de fotografía Kilian dentro de lo que es el espectro infrarrojo y colocamos el brazo el muñón de esa persona en esa placa yo les aseguro que la fotografía muestra el brazo completo si a esa persona en un momento dado se le dice concentrate imagínate que tenés los dedos los podés mover y la persona mueve los dedos quiere decir que hay una conexión biomagnética eso es resonancia mórfica la resonancia mórfica es la que indica que nuestro cuerpo está calcado electrónicamente en lo que es el alma en su expansión vital dentro de lo que es una característica o vehículo corpóreo entonces si un cangrejo puede reponer su pinza si una serpiente puede reponer su cola cuando se la cortan tranquilamente un humano podría reponer su mano o su pierna o su brazo completo o lo que sea ¿por qué no lo hace? ¿por qué no cree que lo puede hacer? entonces creer y crear una situación como esa sería fantástico ojalá ocurriera algo así ojalá yo dudo que eso ocurra porque no sé quiénes lo pueden hacer nosotros no somos los encargados de hacerlo aquellos que venimos con alguna determinada quieren llamar la misión o tarea bueno bárbaro no es más el cuerpo una vez que ocurre eso es porque hubo una agresión un olvido un accidente lo que sea no importa pero esa persona también está pasando por una prueba como un ciego una persona que no nace ciega sino que ocurre un accidente es una prueba son pruebas que el mismo universo nos propone a cada uno de los que podemos tener una falencia de esa característica para poder mejorar no solamente hacia adentro sino también hacia afuera evitar la lástima yo no he conocido ciegos que me digan no me tengas que se pongan locos y uno les tiene lástima todo lo contrario no me tengas pena ¿por qué tenés pena de mí? si yo como estoy estoy bien y uno claro dice por Dios le falta la vista a este hombre che estás bien no, nada que ver el que lo asume de verdad y que cumplió con la prueba ya está ya abrió las puertas de lo que sigue así que bueno me parece que es una información que habría que chequearla un poco más yo no tengo mucho más que decir al respecto ok Juan Carlos Vélez dijo de todos los acontecimientos que dicen se vienen terremotos subidas del mar incendios etcétera ¿nos recomendarías movernos a sitios más seguros o solo es esperar y esperar que nos ayuden? ambas cosas ambas cosas la ayuda es en conciencia la ayuda es en conciencia quiere decir que no es ir al manotazo para nosotros es más fácil rescatar un alma desincorporada que un alma en acción no se utilizan las mismas unidades se utilizan unidades beta de distinto tamaño ojo estoy mencionando las unidades de trasvase dentro de lo que son las letras griegas porque en general se utilizan las letras griegas como un fundamento tienen un nombre mucho más complicado que no viene al caso ponerlo para nosotros es un alfa yo poseo un alfa o sea poseo soy la transmisión directa a través de un alfa pero las unidades beta lo que tienen es que pueden materializarse de un punto mayor a la propia tienen una capacidad de integración atmosférica mayor y una digamos posibilidad de ser recondicionadas y conducidas dentro de lo que es la fuerza de gravedad tienen un campo eléctrico propio que se puede llegar a abrir y se utilizan haces de luz compacto y coherente como decía mi querido Fabio Serpa que sería un ascensor cuántico y a partir de ahí se sube a la persona con su propio cuerpo físico se la aísla en lugares en los que se conserva digamos el punto de oxígeno y las capacidades de temperatura etcétera etcétera y se la reposiciona en otro lugar en la mayoría de los casos es en estado de inconsciencia para que no exista ningún tipo de reacción ni de miedo ni de nada entonces la persona pierde la razón momentáneamente y la recupera cuando se la ha instalado en un área por ejemplo de altura en la cual no exista problema en que esa inundación o un baño de lava haga desaparecer su físico como podría llegar a ocurrir pero básicamente la idea de que uno se pueda trasladar a lugares altos tiene varias ventajas una de ellas también es que la vibración en lugares más altos es menor se puede lograr mejor capacidad capacidad de pronto personal para lograr comunicación para lograr contactos veamos que generalmente los contactos extradimensionales ocurren en zonas montañosas como suele ocurrir acá en Argentina en el Ulitor como en Córdoba siempre se buscan las zonas montañosas las zonas de altura y si no sería una mala idea el problema es que no se sabe cuándo va a ocurrir eso porque no depende de nosotros depende de que la madre naturaleza diga hasta acá llegué y es una decisión de ella es una decisión de ella lamentablemente las explosiones atómicas que se hicieron hace muchos años subterráneas han movilizado las capas terrestres al punto de que no sabemos hacia dónde se va a disparar esa energía porque básicamente es eso es una energía que está acumulada y donde expanda pero va a ocurrir en minutos ni siquiera los sismógrafos la pueden tomar pueden tener una aproximación pero no creo que puedan tenerla en su totalidad entonces en lugar de vivir en una colmena rodeada de edificios de gente de coches de bocinas etcétera etcétera el que tenga la oportunidad dos formas una es un vehículo rodante con el cual se puede alejar tranquilamente y vivir con su familia la vida en casa rodante cada vez es más amplia digamos son más personas las que están viviendo como yo por ejemplo y de paso bueno cambiar el estilo de vida y buscar un área en el cual se pueda volver a convivir mucha gente no quiere dejar el chalén no quiere dejar el departamento en el piso 20 prefiero tener el gomero de goma o de plástico antes que una pequeña quintita hecha aunque sea en una maceta porque sabe que va al mercado y compra y el día que no esté el mercado ¿qué hacemos? bueno pero ahí estaríamos en otro tema ok Sandra Ortega dijo ¿quiénes serán los extraterrestres que harán su aparición en la tierra? ¿cuándo y por qué? y tendría que ser específica ¿a qué tipo de extraterrestres se refiere? no especifica claro porque pueden ser unidades reptilianas que vienen a tomar su cargo como puede ser Nibiru que se acerca raudamente a la órbita terrestre y contiene un resabio reptilianos no olvidemos que los reptilianos llegaron acá antes que nosotros los antropomórficos y crearon sus propias civilizaciones no es ir más lejos de Persia para poder observar ¿cuántos están todavía comentando con respecto a la civilización Anunnaki? ¿qué pasó con los lemurianos? o sea podemos hablar largo si ella tiene noticias me encantaría que me las pase y si no tiene noticias que le pregunte a la persona que le dijo mira que van a venir los extraterrestres y que le dé más datos ¿qué tipo de extraterrestres? porque nosotros somos interdimensionales extradimensionales si queremos mencionarlo de alguna manera pero estamos en el planeta Tierra a ver existen 12 planetas tierras concéntricos las dimensiones en el planeta Tierra ocurren dentro del campo de lo que es una esfera ovoide lo lamento por los terraplanistas pero la pifiaron con esta estamos frente a un gran elemento ovoide como una gran esfera maravillosa si no a los satélites se les hace complicado dar la órbita dentro de un cuadrado mucho más y en plano van saltando como quien está jugando en una mesa de ping pong chicos usemos un poco la cabeza ya hay demasiadas pruebas hasta desde la luna tomaron es redonda chicos por Dios la tierra es redonda y encima es una esfera pero bueno pero las dimensiones están al lado nuestro no ni arriba ni abajo bueno podés entrar por arriba también podés entrar por abajo depende de donde esté el portal el portal el portal es una es una puerta la palabra te lo dice que te permite ingresar de una dimensión a la otra claro no cualquiera pasa por ahí estamos hablando de frecuencia es largo el tema correcto pero bueno este yo creo que entrar a pensar eso desde el punto de vista de las dimensiones y pensar que nos vamos a trasladar a Sirio o Andrómeda no no de Sirio pudimos haber venido en algún momento pero en carácter de investigación en carácter no digo de conquista porque tampoco era es buscar hay civilizaciones que llegan acá constantemente a buscar muestras y se llevan muestras se llevan pedazos de una vaca el famoso muñeco ese que decían ¿cómo le decían? es tan gracioso el chupacabra y bueno también hay entidades elementales dentro de este planeta que están en la interfase segunda y tercera ñomos elfos silfos salamandras que tienen que ver con los elementos de la naturaleza no nos olvidemos que la primera dimensión tiene que ver con la creación física del planeta la segunda dimensión es una creación interfase de la que pueden aparecer formas de vida que tienen un mecanismo de evolución muy lento entonces en lugar de evolucionar en 100 años evolucionan en un millón de años si tomamos la medida terrestre de pronto por circunvalación al sol ¿eh? bárbaro pasamos a la tercera cuando ya hay una entidad mayor que permite de golpe la utilización del idioma la utilización de otros elementos la construcción de herramientas y terminamos poniendo un pie en la luna y después ya vienen las que siguen pero son todas dentro de la misma cebolla imaginémonos una gran cebolla y nosotros estamos muy cerca del núcleo en este momento estamos en el tercer escalón de la cebolla para llegar al 12 todavía faltan unos cuantos escalones y lo más gracioso por versiones cuando se llega al 12 se sigue pero la primera etapa digamos de lo que es una civilización para llegar al máximo de lo que es su capacidad y potencial son 12 dimensiones imaginen que un maravilloso ser humano como fue en su momento el hermano Micael conocido como Jesús está en sexta dimensión recién o sea tiene también su trabajo para hacer le faltan 6 dimensiones para llegar a la doceava muy bien curioso es muy curioso es así Cristian además es un tipo muy gracioso perdón es un tipo muy gracioso es un tipo que tiene una capacidad de humor que pocas veces he visto en un ser radiante porque realmente cruzarse con él es aguantarse una broma y lo digo desde el corazón y voy a recibir algún reto al respecto seguramente pero es que es tan apasionante conocer ese tipo de seres de tal semejante capacidad y desvirtuados de su realidad que nos vinieron a enseñar que cada uno de nosotros tiene la chispa de la verdad tiene la posibilidad de crear y lo único que hicimos fue ponerlo entre dos maderas y llorarle cada vez que lo vemos y pedirle perdón yo me parece que estamos degradando un ser de extrema conocimiento y yo pregunto dónde están las escrituras que él dejó porque parece que no dejó ninguna y ya me estoy metiendo en camisa donde se va y no quiero entrar en ese terreno porque me enerva realmente que se haya ocultado la verdad de semejante ser y se lo haya transformado en un dios o no sé qué que por supuesto no tiene nada que ver con su real valía pero bueno es algo muy bueno por lo menos para mí es muy complicado todo ese tema porque primero que pasó hace muchísimo tiempo y después que tampoco hay documentación digamos de fácil acceso por la antigüedad de todo de su vida además porque la ocultaron Mariano está ocultada está oculta de hecho existen evangelios apócrifos y evangelios canónicos ¿qué pasa con los apócrifos? ¿qué dicen los apócrifos? ¿quién es de todos los que dicen ser religiosos leyeron los apócrifos? porque ahí tenés una información maravillosa con respecto a este muchacho claro y bueno y sin embargo se guardó intereses no sé bueno cada uno descarará su historia cada uno llegará al final del camino con las cargas y las culpas que le correspondan yo no soy quien para juzgar a nadie sí me encantaría que la verdad aflorara de una vez por todas porque estaríamos mucho más felices y más tranquilos sabiendo que podemos hacer exactamente lo que él puede hacer no esperar a ser seres divinos y volar en alitas por el resto del universo esa es una parte de la fantasía que lamentablemente trae más problemas que consecuencias positivas pero bueno adelante perdón disculpa por esta deviación pero cada vez que tengo cerca la posibilidad de decirlo lo digo porque se lo debo a Micael porque es un ser extraordinariamente superior en todo el sentido en todo el sentido de la palabra no por hacer milagros sino por el enorme amor que siente y que lo puso en práctica cuando se dejó hacer todo lo que se dejó hacer entonces guarda merece respeto adelante amigo perdón no está bien y yo también para cerrar esto este a pesar de no tener digamos certeza exactamente de quién fue y qué es lo que hizo solamente teniendo la información que hay de público acceso en el fondo de mi corazón a mí me gustaría creer de que existe esa persona y que que es tan maravilloso como como se dice que fue o que sigue siendo y nada eso simplemente te lo digo así despacito y al oído existe existe y lo vas a conocer no te quepa ninguna duda existe pero que nadie escuche esto esto borralo seguimos Jesús qué casualidad era vos estábamos hablando de él era el siguiente no saltía ninguno yo no lo sabía juro que no lo sabía no yo tampoco Jesús José Rodríguez Sánchez dijo en qué línea de tiempo nos encontramos ahora vamos a un mundo mejor y estamos despertando o por el contrario seguimos dormidos como humanidad y van a seguir controlando nuestro futuro bueno ahí está el famoso tema fibra óptica todos sabemos lo que es la fibra óptica es un as de elementos vítreos que transportan información imaginemos que cada una de las líneas de tiempo de cada uno de nosotros es uno de esos ases muy chiquitos muy concretos pero que cuando los unificamos en un cable que ahí es donde verdaderamente esos ases se transforman en manojos ahí la línea de tiempo corresponde a una única opción con diferentes líneas de tráfico pero básicamente están todas constituidas dentro de una malla en un cable eso es la atomización cuando se dice atomización estás un atomizador y tenés un líquido acá dentro del atomizador entonces haces así sale un vapor acabas de atomizar el líquido o sea lo transformaste en moléculas que vuelan por el aire y tenés un hermoso desodorante de ambiente es un desodorante personal o qué sé yo o para eliminar un pobre insecto que en ese momento te está molestando la sumatoria de líneas individuales cuando se unifican en un único criterio constituyen un as energético que normalmente es aprovechado por entidades o instituciones que dicen que ante la masificación obtienen poder por ejemplo un partido político un equipo de fútbol son criterios de unificación la hinchada está ahí y yo creo que en la hinchada de River o de Boca o del Real Madrid y del Barça no creo que se mezclen las camisetas la única vez que ocurre es cuando ocurre un mundial que hay si más o menos tan mezclado y nadie se agarra a su papo con el otro pero son entidades que vibran dentro de una capacidad de idea que en este caso sería el partido de fútbol integrado por dos equipos diferentes y listo o sea la línea de tiempo que en este momento se vive en general es una línea de unificación en la que a través de ciertos discursos como ojo que existe un bichito que anda dando vuelta y que nos mata ojo que pasa tal cosa ojo siempre crean miedo y el miedo unifica cuando alguien tiene miedo trata de juntarse al otro y ahí las líneas de tiempo se superponen y se establece en una única pero la línea de tiempo única requiere un conductor es como vivir en estado colectivo en un vehículo viajando tiene que haber un chofer cuando vos sos el hacedor de tu vida y andas en tu bicicleta el único que maneja son vos y para cuando quiere porque estás pedaleando se acabó la energía no pedaleas más y la bicicleta se paró pero cuando te pones a merced de una entidad que maneja llámese chofer un gran colectivo humano llámese país o planeta bueno ahí estamos en un problema de que perdemos la hegemonía del poder que necesitamos para establecer nuestras propias decisiones vivimos en sociedad entonces ¿qué tipo de sociedad es en la que estamos viviendo y qué opinan los que están arriba conduciendo si esa sociedad va a llegar a buen puerto o va a destruirse en el camino? ¿quién lo sabe? habría que preguntarle a ellos que son los que están conduciendo se llaman gobierno son los que deciden por la vida del común de la gente entonces en un momento erático como este en el que cambia la vibración del planeta en el que el planeta ya empieza a decir bueno chicos ¿qué hago? yo tengo que trascender ¿ustedes trascienden conmigo o se quedan arriba? miren que yo empiezo con los sacudones si no le damos bolilla y hacemos la nuestra le decimos ah está todo bien si Trump dijo que no hay problema de calentamiento global ¿qué importa? que se derrita la Antártida que haya desaparecido Groenlandia que haya nevado en el desierto del Sáhara por ejemplo ¿qué importa? está todo bien entonces es complicada la pregunta del amigo porque si él mantiene su línea de tiempo y la hace fuerte consigue la trascendencia pero es su trabajo personal ok moraima linares dijo pregúntale si por casualidad vio a Venezuela en su futuro y si salen de esa situación crítica en la que se encuentran el planeta que yo tengo bien reconocido en recuerdo directo que es como entidad planetaria como unificación humana no existen los países no hay divisiones geográficas porque no hay divisiones políticas no existen los políticos no existen las religiones existen seres con la capacidad de poder hacer su propia vida respetándola del otro entonces no hace falta banderas no hace falta nada la vida es mucho más tranquila y normal ahora lo que pueda ocurrir en los próximos años y no no eso depende de los que habiten ese bello país de sus decisiones personales porque todavía están regidos por las leyes de la tercera dimensión por los mecanismos gubernamentales por el dios dinero bueno mientras eso exista es impredecible la cosa puede cambiar de un día para el otro viene un golpe de estado como pasó en Bolivia y Evo Morales terminó huyendo antes que lo maten por ejemplo ¿quién se iba a pensar que iba a haber un golpe de estado? qué sé yo es muy difícil hablar de los gobiernos actuales y de los países la forma de los países actuales cuando son tanto los intereses en pugna más considerando Venezuela que es un es un bichito muy enriquecedor para aquellos que quieran tener el petróleo y en cantidad suficiente bueno pero ahí entramos en geopolítica y me parece que no es mi terreno en absoluto muy bien Guadalupe Jaques Rosa dijo me gustaría saber si cuando una persona pasa a la quinta dimensión igual continúa con la misma familia o se olvida de todo lo vivido en la tercera dimensión y eso es una decisión si a ver cuando constituimos una familia en tercera como está ahora nace del amor si el amor es verdad es real y existe una integración en la que la línea de tiempo de ese grupo humano se constituye en un haz en un cable de fibra entonces está mamá papá la abuela el abuelo los nietos los hijos todos en un mismo carácter integrativo es muy posible y es factible y es maravilloso que todo el núcleo familiar haga trascendencia junto no es normal porque en general los hijos no nos pertenecen solamente somos sus guardianes por un tiempo cuando son pequeños pero después como pasa con todos los bichos de la naturaleza vuelan y hacen su propia historia hacen su propio nido y crean su propia familia entonces los afectos si se pueden contener se pueden volver a encontrar en el futuro cercano o en el futuro lejano se pueden grabar improntas dentro de cada uno como diciendo te prometo que en dos vidas nos encontramos en tal lugar y esa persona asume ese lugar si ese lugar existe se van a encontrar y si no sus almas se pueden llegar a cruzar yo lo que tengo seguro y lo tengo comprobado que en general el núcleo cercano de una persona viene reciclando por varios años y varias vidas entonces en general hay entidades de alma que se enamoran de la otra y vuelven a la vida en otra posición de vida en una fue la madre y en la siguiente es la hija y en la siguiente es la esposa es el mismo alma pero ha cumplido tres funciones diferentes dentro del mismo núcleo así que o se ponen de acuerdo y se van todos juntos o deciden una evolución de una manera tal que ha llegado un momento en el espacio-tiempo pero ya hay que conversarlo en familia yo no sé si un adolescente de hoy día te escucha una conversación de esa y no te manda donde ya sabés dejame que estoy con el jueguito es muy utópico claro Claudia Arce dijo acerca de su alimentación para estar en la misma vibración con su nave este ¿has tenido una forma especial o diferente de alimentación? no, no sí naturalmente a ver alguien me pregunta en un momento dado en una de las tantas charlas que tuve pero a ver si dejaste tu cuerpo en el año dos mil novecientos ochenta y seis ¿qué cuerpo tenés en la nave? es una unidad integrativa es una a ver el mismo cuerpo que utiliza un astronauta cuando sale del módulo lunar y pisa el suelo lunar es un tanto diferente hay que usaba con una mallita cuando iba a la playa es un traje es un traje biodinámico que no requiere alimentación salvo energética porque no tiene órganos no, no va de cuerpo no tiene hambre es diferente pero si vamos a lo que es la alimentación real para poder el combustible está dado por elementos que tengan vida y que se adapten por ejemplo nosotros abandonamos ya hace muchísimo tiempo entre comillas tiempo con mayúscula la alimentación carne la carne significa muerte se come de gusto y se come de gusto y se come de placer pero aquel que tenga que hacer todo el proceso sabe que no es fácil agarrar un chanchito clavarle un cuchillo en el cogote abrirle el cogote desangrarlo partirlo por la mitad y después lo pone en la parrilla la mayoría arranca por la parrilla o la persona que le trae el cerdito que dice mira que lindo lechoncito para la fiesta ese lechoncito es un bebé que se le retiró a la madre jamás un cuerpo biodinámico podría soportar una alimentación que deviene de sufrimiento o de un elemento de alta degradación como puede ser un cadáver entonces nuestra alimentación se basa fundamentalmente en jugos para que la cosa sea como si tomaras un combustible el vehículo vas a la estación de servicio y le echan nafta bueno la nafta que nosotros echamos son jugos de multiposibilidad proteica vitamínica compuestos serían definitiva y existen también elementos sólidos que son de una extrema riqueza en el sentido alimenticio y que muchos de ellos son derivados derivados de nuevas plantas que se han descubierto y otras que no se comían hasta hace poco dentro de esta dimensión y que en quinta dimensión se pudieron elaborar al punto de que higiénicamente y proteicamente vitamínicamente y cualquier cosa o sea vitaminas y proteínas van juntas generalmente en esos casos la alimentación humana de hoy día lleva la vitamina por un lado las grasas por el otro los azúcares por el otro y es un desbarajo usted que terminas con diabetes con problemas de colesterol y todas las enfermedades propias de un ser humano normal en esta dimensión así que y para evitar ese estuche digamos pues simplemente yo hoy soy vegetariano yo no 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 puedo no puedo aceptar la alimentación carne es más soy vegano pero no quiero entrar en el veganismo extremo que significa agarrarse a las trompadas con alguien que come carne para nada hay que ser amoroso con ese ser y explicarle mirá yo soy el ejemplo de que estoy bien muchos me dicen che que bien que estaba y si y ando en bicicleta subo lomas vengo y estoy pisando los 70 años terrestres y bueno pero es mi alimentación es la forma como yo le doy energía a mi cuerpo hagan este experimento y con esto termino corten un pedacito de carne y una zanahoria al 10 en la parte de arriba no la parte de abajo porque es una raíz acuérdense pongan dos platitos con agua en este ponen el pedacito de carne y en este ponen la zanahorita lo dejan arriba de la heladera y vamos a ver que hay en una semana ahí se van a dar cuenta lo que ocurre con la carne dentro del organismo y lo que ocurre acá tenemos una planta de zanahoria que la tenemos que plantar porque ya se va en vicio y acá tenemos algo que mejor lo dejamos así porque ya me lo estoy imaginando seguimos con bueno esta pregunta es repetida acá Buny Zamora pregunta es una pregunta que se repite bastante es una inquietud que aparentemente la gente tiene en un porcentaje grande de los espectadores de la audiencia que dice mi pregunta sería si fuera a la quinta dimensión qué pasaría con mi familia si la evolución es pareja estarían con con esa persona en la quinta dimensión es una decisión acabo de decirlo hace un rato lo que pasa que yo lo que entiendo es que digamos las personas tienen miedo a la separación tienen mucho miedo a separarse de sus seres queridos correcto ese miedo tiene que ver con el exceso de amor que sienten si hay amor yo no veo por qué no en lugar que entre uno entre dos siempre digo depende del tamaño del embudo lo que va a ocurrir ahora es que el traslado de tercera a cuarta dimensión es como que se va achicando y va a quedar un agujerito más o menos pequeño lo que hacemos algunos de los que venimos con misiones muy concretas es tratar de agrandar el agujerito cosa de que puedan entrar unos cuantos más para eso hemos vuelto este sacrificio humano y tratar de poder ayudar con todo el amor posible yo diría que en este momento se ocupe más de encontrar objetivos comunes que los afiancen como una unidad familia como un núcleo familia que se nucleen de verdad como familia y establecen una entidad átmica nuclear vuelvo a insistir no son comunes pero son maravillosas cuando ocurre eso que una unidad nuclear puede ingresar en la evaluación y en la evolución pero ya no es solamente uno que tira del carro son un montón eso es maravilloso siempre es más sencillo pasar solos la gran mayoría el 99% pasa solo el tema es cómo se logra esa cohesión en esta dimensión agredida por las cuestiones materiales yo no tengo la fórmula para eso si puedo decir que si existe el amor verdadero en el núcleo de una familia la trascendencia en unificación es muchísimo más sencilla requiere trabajo y llegado el caso van a aparecer aquellos guardianes que van a poder ofrecer una digamos una ayuda entre comillas para que eso suceda pero ahí yo ya no puedo ir más allá desde ahí me quedo ahí se puede hacer y hago un guiño como diciendo no estoy diciendo lo que estoy diciendo pero es muy factible que se pueda hacer así que esas personas no teman pero amen amen de verdad hagan que su propio núcleo de familia se transforme en una unidad de servicios aprendan a cuidar a otros además de los propios enseñen a sus hijos a que hagan exactamente eso que sientan amor por el próximo o por el prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo ¿quién dijo eso? va por ahí muy bien Elsa Balada le preguntaría ¿qué sabe del tema de almas y llamas gemelas? son complementarias un alma gemela es una bipartición de la misma o sea yo tengo un alma gemela multiplicada por 7 somos septicizos con una dama y no quise poner más damas en esta historia porque me parece que hubiera complicado la historia son demasiado evolucionadas tienen un sentido más cuidado cuidado con la dama hay que tenerles un extremo respeto la entidad varón tiene sus características podemos tener mejores músculos pero ellas tienen la belleza y la mente y ahí es donde te enloquecen y te enamoraste hasta pegar dejémoslo así no vamos a entrar en esa porque sos capaz de sacar una nave y llevarla para poner tres lucecitas que prendan y apagan el que haga eso es un reverendo dejémoslo así realmente tiene que ver con la complementariedad cuando uno consigue la pareja es un alma complementaria cierra el círculo como las manos las manos tienen los dedos opuestos si las juntás prácticamente parece una y si haces esto ahí sí existe una cohesión muy fuerte entonces yo creo que cuando uno encuentra ese ser el que puede ser complementario absoluto el que permite que su alma se integre a la propia ahí está el amor en verdad el amor enorme y hay que cuidarlo con lo que sea pero en general no hay que preocuparse porque esa complementariedad dura en el espacio-tiempo son esas parejas que todavía siguen de la mano cuando son viejitos de 90 años y se conocieron cuando tenían 10 80 años juntos y yo me largo a llorar como un tonto porque me fascina me enternece ver esas vidas aún unificadas y caminando con su bastoncito por la calle tomados de la mano eso es el sumo lamentablemente bueno no todos pueden tener ese privilegio bueno curiosamente en la misma línea la siguiente pregunta que es de María José Pando López de Lérida dijo ¿existen en el futuro las relaciones de pareja? Absolutamente absolutamente el cuerpo humano es la última etapa en lo que sería la evolución de los vehículos corpóreos es el más perfecto de todos contiene todos los elementos para la relación intermedios puede nadar puede volar y hay algo que es muy importante puede hacer el amor y hacer el amor es algo que no se puede evitar porque la palabra lo está diciendo no somos puros y castos al contrario el que es puro y casto está en problema porque no entiende lo que es la relación física y si lo obligan peor todavía entonces sí la relación de pareja es extraordinaria y la relación de pareja también tiene la multiplicidad de cuando con el otro ser ya has cumplido tu etapa de crecimiento tu etapa de amor constructivo cada uno sigue su camino como dije al principio hace un rato los hijos son comunitarios no son de uno yo estoy criando un tiempo a mis hijos cuando son pequeños pero cuando llegan a cierta edad en mi familia ingresan otros hijos que devienen de otras familias que a su vez reciben otros hijos y se hace una crianza colectiva de tal manera que no existen los enfrentamientos que suelen suceder en nuestra etapa de realidad actual y el amor es tan profundo tan grande que hace que esas criaturas entre comillas crezcan en un ámbito en el que saben aprenden integran y saben que lo que sigue es maravilloso y se transforman en seres de una pureza y una rectitud física extraordinaria o sea en general se usa mucho el arte en la quinta dimensión la música tiene una característica sumamente importante y el amar también es un arte el formar un núcleo de familia también es un arte en general cuando se forman las familias es para la procreación en cierto momento es como que ya sabiendas que ingresan seres maravillosos de otras familias y bueno ahí es donde se digrega lo que es el núcleo pero las relaciones siguen igual o sea si uno ha tenido una y no son obligatorias cuidado si uno consigue un alma complementaria no tiene por qué salir a buscar a nadie esa alma va a seguir contigo hasta que un día diga bueno hasta acá llegué no nos olvidemos que no hay vejez al no existir la vejez si del espíritu si el espíritu crece el alma toma más energía pero el cuerpo entonces ahí basta de liposucción ya no hay estiramiento de piel nadie se tiñe el pelo es fantástico pero bueno hay que llegar ahí todavía los que están acá y no tuvieron no llegaron de aquel lado para acá acuérdense que le falta todo el secundario todavía no van directo a la universidad no sean tan soberbios compórtense como persona un poco pensante falta la escuela secundaria que es la cuarta dimensión si es que de alguna manera se ha instalado en el digamos en muchas personas el creer que de tercera se va a quinta no sé yo cuando subo en el ascensor o por la escalera después del tercer piso paso por el cuarto y después del cuarto llego al quinto es un poco complicado salvo que estés trepando por los balcones pero por el cuarto vas a tener que pasar igual los ascensores no dicen salvo los yanquis que no tienen el número 13 pero el 13 existe ellos lo llaman 14 bueno si querés llamar quinta dimensión a la cuarta bueno puede ser tal vez haya entidades de tercera dimensión que hayan estado boqueando y diciendo no 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 vamos derecho pero en realidad vas a la cuarta y en la cuarta todavía sos secundario no lográs una interdependencia fuerte entonces quedás a merced de entidades de cuarta dimensión que te dicen hola bienvenidos a la quinta no querido la cuarta pero si vos te comiste que es la quinta ahí no digo nada entonces cuidado con eso la interfase cuatro es la interfase cuatro punto y te toca guitarra sabe que la cuerda después de la quinta viene la cuarta viene la tercera viene elimina la cuerda y toca la guitarra a ver si se suena igual así es bueno MPPF es el nombre con el que se identifica dijo me quedó dando vuelta el tema de las naves guardadas bajo tierra las naves que guardan bajo tierra como la suya son físicas o sea densas dice él pregunta sí sí son físicas pero a ver están desviadas vieron esos hologramas que cuando vos lo moves te aparece y te desaparece algo cuando éramos chicos tenía era un chiche bastante interesante de hecho se ponían dos posiciones y un bichito caminaba o se movía de acuerdo a cómo movías esas figuritas las diagonales espaciotemporales conocidas a veces técnicamente como swivels si uno las desplaza cambian de campo entonces la visión humana está establecida entre las 400 y 700 milímicras por debajo de las 400 está la radiación infrarroja por encima de las 700 está la ultravioleta porque el último color visible es el violeta después vienen las radiaciones invisibles perfecto si la unidad es atómica y se integra al terreno se integra al terreno quiere decir que si la querés ver no la vas a ver de hecho tiene la suficiente inteligencia como para que si sus átomos están integrados a los terrones de tierra y aparece una entidad externa que la trata de amenazar se retrotrae a un kilómetro y anda a encontrarla son unidades inteligentes densas empiezan a ser densas y se transforman en densas una vez que entran a un mecanismo no denso o sea bajo tierra son densas porque son tierra utilizan el mismo recurso atómico que el lugar donde se encuentran ahora cuando salen de la tierra necesitan asumir la forma para compensar dentro de lo que es un esquema aeróbico entonces se obtiene una forma dinámica como para poder intentar un desarrollo en densidad pero en invisibilidad de hecho la transmutación que existe desde un punto al otro esa es la parte más compleja del viaje pero hay naves que se desarrollan perfectamente y vuelan a la velocidad de un coche 70-80 kilómetros por hora y si pudiéramos sacar la mano por la ventanilla diríamos hey amigos como están ustedes les gusta el modelito que tengo de unidad alfa es una broma pero básicamente son densas pero adaptadas al medio y que no se le ocurra a este amigo andar haciendo pozos en donde vea un círculo de brujas porque van a dejar le va a costar mucho trabajo va a necesitar además necesito una sonda bastante importante porque la distancia mínima hacia la superficie no baja de los 10 metros o sea que va a tener que hacer un pozo de 10 metros para abajo no se lo aconseja y no va a encontrar nada o que se piensa que nosotros la vamos a dejar ahí para que alguien la encuentre y diga oh mira lo que encontré es muy tierno la verdad me divierte ver las interpretaciones son maravillosas realmente son maravillosas adelante amigo perdón que no se sientan ofendidos pero me encanta me encanta Ovidia Romero Ramos dijo le preguntaría qué opina de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel no sé había que preguntarle al profeta Daniel por qué escribió eso no no sé no sé yo todo lo que tenga que ver con con formaciones literario lingüísticas que devienen de de profetas o de personas que han tenido de pronto acceso a ciertas informaciones y las trabajaban en el tiempo bueno es respetable es respetable yo no 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 tengo contacto con ese tipo de información y me parece que bueno el que la tenga la respetará y su línea de tiempo ingresará en su creencia el otro día hablamos de creer y crear si creen que eso puede llegar a ocurrir pues perfecto en su vida va a ocurrir por eso digo tengan cuidado con lo que crean pero lo que crean desde creer o desde crear porque si uno cree que va a haber una catástrofe en la que desaparece el planeta pero con todo respeto ustedes van a vivir la catástrofe viendo cómo desaparece el planeta si no se comprende es entonces la idea es que estamos de casualidad que el destino es una construcción casual y esa misma persona me va a decir no 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 la casualidad no existe es causa y efecto ah correcto si es causa y efecto entonces van a entender lo que estoy diciendo ojo con lo que creen porque lo están creando así es no sé la verdad no sé si tiene información para hacerme llegar me encantaría vos has pasado el otro día mi correo electrónico muchísima gente muy amablemente se ha comunicado conmigo y lo agradezco me parecen fantásticas esas comunicaciones pues que me indiquen exactamente en qué consisten porque la verdad no la tengo en conciencia digamos muy bien si en esta entrevista también toda la información de contacto con Julio volverá a estar en la descripción del video y vamos con las últimas preguntas Alejandra Oviedo preguntó ¿cómo saber qué es verdad y qué no en la Biblia? a ver es muy difícil escribir sobre algo o alguien con un mínimo de 80 a 200 años después que eso ocurrió porque en general la tradición oral si se sigue y se respeta de una forma absolutamente matemática puede llegar a ver visos de verdad pero cuando son interpretaciones es complicado además es un compendio que viene desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la época apocalíptica no se habla de lo que sigue después bajo ningún concepto entonces digo bueno a ver ¿será que habrá que escribir otra Biblia en este momento con todo lo que viene? ¿será que los versículos han perdido cierto nivel de credibilidad porque no es mucha la gente que sigue esos conocimientos y esas enseñanzas? no sé es un libro apasionante para leerlo para intentar interpretarlo pero que contiene cosas hasta del maltrato de género de cómo el hombre tiene que tratar a la mujer hay algunas aberraciones dentro de la Biblia que honestamente yo no sé por qué están ahí pero si están estarán por algo sobre todo en el Antiguo Testamento claro claro entonces a ver ¿cuál es el Dios que menciona la Biblia? porque ahí está el otro tema Dios aparece la imagen de Dios entonces uno tiene que entrever que Dios es una construcción que deviene de la creencia de la persona en una entidad superior en un estado de invisibilidad y que tiene suficiente poder como para que yo me sienta protegido totalmente válido si estamos hablando que uno de nuestros dones es creer y crear por Dios vos crees en Dios lo estás creando mira que fácil no es tan difícil de entender pero ¿qué tipo de Dios es? ¿es Jehová? el que si no hace lo que te dice te hace con el dedito y te agarra con la varita y te hace fuego y te enciende y te manda al infierno ¡ah! ¿ese es el Dios del amor? ¿o cuál? yo creo que ante la variedad de creencias y de posibilidades de decir Dios es esto o deja de serlo aparece la figura del Hijo y ahí es donde lo entronizan a Jesús como el Hijo por lo tanto es Dios es una imagen más palpable de pronto de la del viejito de Barba que está ahí en la capilla Sistina con un dedito apuntándole al ser humano es una por eso digo es una creación la Biblia es un estimulante para que cada persona encuentre en ella verdades resolución de verdades o visiones que puedan acercar o alejar de cierto tipo de verdades yo siempre digo no hay que negar la lectura para opinar de la Biblia hay que leerla hay que ver qué sensación te da si todo lo que dice ahí te inspira y te da credibilidad pues seguí por ese camino ¿qué mejor? ¿qué mejor que encontrar el camino? ahora si encontrás dudas encontrás problemas te das cuenta que esto puede ser así bueno o lo investigas o lo negas pero ahí está tu derecho como ser viviente de que lo que se supone un código de conducta de moral y de acción de llegada hacia un más allá cercano o lejano no importa pero es la creencia en que lo invisible se puede hacer visible a través de la fe ¿y qué puede decir uno? yo nunca lo tuve a Dios enfrente lo que sí sé que tanto tú como yo como cualquiera somos Dios en potencia porque somos el accionar si no eso que dicen que estamos hechos imagen y semejanza es una mentira pero si somos imagen y semejanza pues actuemos como Él proveamos a nuestro futuro a nuestro próximo al que tenemos al lado aprendamos a dar ver dar esa palabra es la que rige todo y está formada por dos vocablos ver y dar primero ves y después das no tirás margaritas a los chanchos como decía el viejo refrán entonces si la verdad es eso hay que abrir los ojos pero para dar no solamente para pedir denme a mí denme a mí yo vengo para recibir eso lo hace ese pobre ser que no tiene nada que están rogando que alguien le tire un mendrudo de pano una moneda en una lata y una humanidad de verdad no puede permitir eso no puede permitir que ese ser esté ahí en la puerta de un templo a la noche con frío y el templo cerrado con capacidad para 500 personas o más y esa persona muriéndose de frío y de hambre a veces entonces por más que existan 20 Biblias mientras haya un ser humano pasando frío y hambre Dios no existe bueno hemos llegado al final Julio la verdad que te agradezco muchísimo qué te parecieron las preguntas de los suscriptores no no me parecen fantásticas es más me causan ternura en muchos casos porque bueno entiendo que lo que uno está diciendo son cosas que bueno que trascienden a lo normal ya uno ya es un tipo bastante anormal en ciertos aspectos me preguntaban el otro día por el pelo me lo solté porque fueron un montón de nuevas amigas que me dijeron ay por favor cómo lo vas a bueno qué sé yo no quiero jugar a Gandalf porque si no me dicen que soy el personaje de Gandalf en realidad lo soy pero no vamos a hablar de eso hoy pero son antenas yo quisiera dejar este último mensaje si me lo permitís es un solamente sí por supuesto tengamos cuidado con esto de cortarnos el pelo como si fuéramos unidades policiales o unidades militares el cabello es una antena está conectada a través de los folículos pilosos con lo profundo de lo que sería la raíz del cerebro electromagnéticamente son antenas una de las razones de las virtudes maravillosas de sexto sentido que tienen nuestras congéneres femeninas es que en general utilizan los cabellos largos entonces su capacidad de captación es mayor en general el aborigen que conocemos desde un ciux hasta un comanche pasando por un Cheyenne o pasando por cualquiera de las comunidades argentinas chilenas o cuales fuere el aborigen no es el pelo largo porque es su forma de conectarse entonces cuando las cuestiones sociales te indican de que para mantenerte en moda o en tribu te tenés que rapar la cabeza o tenés que hacer dibujitos o cosas por el estilo puede quedar bonito dentro de lo que es el aspecto externo de la cosa pero le estás quitando antenas a tu capacidad de comprensión entonces es mucho más fácil introducir mensajes de cualquier índole cuando los mecanismos de defensa que son precisamente que devienen de la comprensión y del entendimiento quedan apartados a un lugar entonces yo no digo que anden todos con esta melena por supuesto que no yo la necesito por el tipo de actividad que desarrollo necesito ver un poquito más allá entonces tengo una conexión diferente pero tengan cuidado con aceptar ciertas reglas que los transforman en ganado algo ganado es algo que se obtuvo y se ganó si van a reaccionar en manada es preferible ser lobos antes que ovejas muy bien gracias Mariano gracias a vos te queda lindo el pelo corto Mariano te queda muy lindo el pelo corto si bueno si querés ya que dijiste eso yo te hablo te cuento brevemente mi experiencia personal yo tuve el pelo largo durante muchísimos años este durante muchos años tuve el pelo largo y hasta que decidí cortármelo este yo mi experiencia personal es que o sea mi vida cambió a una vida mucho más organizada cuando me corté el pelo cuando tenía el pelo largo mi vida mi vida era más desorganizada y luego ya empecé a cortarme el pelo y mi vida se fue cada vez organizando más y hoy es parte de mi vida y de mi orden que es algo que yo digamos tengo mucho en cuenta el orden y el corte de pelo para mí es parte de ese orden que compone mi vida pero bueno esa es mi experiencia personal y por supuesto por supuesto además te queda lindo ya te digo te queda lindo alguien que me ve con el pelo corto dice ¿qué le pasó? está enfermo Julio le están dando quimioterapia qué sé yo nada que ver yo toda mi vida usé el pelo largo y lo voy a seguir usando porque me es útil porque justamente ahí está la libertad de elección vos elegís tener el pelo corto porque te es útil hay cierto tipo de actividades que con el pelo largo y encima cuando entraste en cierto tipo de trabajo te dicen lo primero que haces se me afeita y se me corta el pelo bueno si tu idea es que en ese lugar encontrás lo que vos necesitas para desarrollarte más vale que vas a tu casa te afeitas rápido y te cortas el pelo es un hecho pero bueno libertad libertad y control de la libertad eso es fundamental y te felicito amigo me encanta que hayas logrado ascender dentro de lo que es tu capacidad de organización a través para vos cambiar incluso hasta tu imagen yo normalmente no lo uso todo el tiempo lo uso recogido porque voy por la calle y se arma cada barullo entonces para no provocar a otros digo bueno me lo llevo aunque sea recogido por más de hecho me dicen de todo por supuesto en la época de papá noel yo era papá noel usaba un buzo encima rojo cuando trabajaba por una empresa que se llama carburante en argentina haciendo automovilismo como camarógrafo claro iba blanco pelo largo por acá o sea que lo tenía mucho más armado no lo tenía tan recogido y encima el buzo rojo y blanco con la barba hola amigos y al final me quisieron una vez contratar de una juguetería para que vayas a ser de papá noel le dije ah vos querés que me tiren del pelito los nenes pero andá paredes la peluca eso sí qué bueno yo para el tiempo conductor usted se hay que manejar así que ya estamos no muchísimas gracias Julio por el tiempo la disponibilidad para responder en este caso a la pregunta de los suscriptores y nada te mando un gran abrazo otro de mi parte y lo hacemos extensivo a todos aquellos que nos están mirando buenísimo nos estamos viendo en cualquier momento así es y recuerden que los datos de contacto y para seguir a Julio están en la descripción del video y agradecerles a todos y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!